Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te vas a hacer tú. Participa, participa, participa. Como yo creo que el panorama político está definido, quiero dedicar mi comentario a una cuestión. Aquí, cuando estábamos ahorita hablando sobre el cambio o la tendencia al cambio, predomina en algunos de los compañeros la fuerza determinante del pasado. Yo he dicho que el pasado no tiene arreglo, que no puede ser una guía, que es solo una referencia. Y que el desafío es la actualidad y lo que viene, ese es el desafío de la vida, la actualidad y lo que viene. Ahora tenemos un gobierno que dice estar comprometida con el cambio y que organizó una propuesta con la que llegó al poder. Y que tuvo ahora el coraje de referirse a todos los opositores diciéndole, cuando termine esta lucha y terminen las elecciones, yo voy a invitar a todos los opositores para que participemos en las leyes que marcan y marcarán el cambio que el país necesita. Está diciéndole a los que están participando hoy, no importa que usted se ha derrotado, tiene un chance de contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, la tendencia general al rechazo del reconocimiento a las llamadas de la unidad siempre predominan. Pero el hecho de que el presidente esté llamando a que se integren cuando pase el gobierno a las iniciativas oficiales que van a establecer la base de los cambios es una acción para saludarla. No hay antecedente de un presidente que haya llamado con el sentido de la honradez. Los que pierdan tienen conmigo un espacio para que trabajemos juntos en los cambios. Y ese hecho hace que cuando usted se apega a, bueno, aquí hay dos o tres que han sido unos gavilleros y que están sueltos, la proclamación de la lucha contra la revolución es interesada. No, aquí está planteado un cambio sobre una práctica dura y vieja donde en la política se ha hecho de todo en beneficio de los que la dirigen. Y ahora se está planteando. No hay una oferta en los cuatro años del gobierno grande y convincente, pero hay una indicación de que realmente este gobierno se ha estado impulsando y adecuando a enfrentar las demandas del cambio. Y que ahora, con el nivel de respaldo que él va a tener, porque nadie duda de que está resuelto el problema de la mayoría, este presidente no se apega a, voy a ganar el Congreso y voy a ganar la presidencia y por lo tanto puedo hacer lo que nos dé la gana sin que ninguna oposición tenga espacio porque no tendrá lugar legítimo para hablar. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Independientemente de eso, ha insistido en que va a llamar para la participación a los opositores al enfrentar el cambio. Ese es el sentimiento fundamental que debe primar. Los opositores no tendrán excusa para rechazar, participar en la discusión que defina la orientación de los cambios que están prometidos. Y yo entiendo que en la oposición tiene que haber una gran dificultad. Enfrentarse a una derrota aplastante y luego aceptar, participar en la política que ese presidente que los derrotó va a inducir al cambio. Pero independientemente de que eso tenga algún sentido despreciable, yo creo que a nivel de la reflexión, a nivel del compromiso que tiene un político con su pueblo, a nivel de la necesidad de que hay conciencia, esto no puede seguir como ha estado hasta ahora. Este país tiene que cambiar, que hay una conciencia creciente de que estamos obligados de verdad a impulsar un cambio que por primera vez tiene una mayoría y un respaldo para echar hacia adelante. Y no debe permitirse que solo sea la autoridad de ese gobierno el que se enfrente al tema. Para mí hay una realidad ahora que tiene que hacer reflexionar a los opositores. No importa el resultado, tienen que crear la posición de que van junto con el que va a ganar, a discutir y orientar sobre los cambios que la gente reclama y necesita. Ojalá de verdad que eso supere la miseria de la política, que usted rechazar siempre, que usted usar el pasado como contraparte, no como desafío. Porque yo puedo reiterar lo que he estado diciendo aquí. El pasado no tiene arreglo, tú no puedes arreglar lo que ya pasó, pero tienes que tener las referencias para saber cómo tú evitas su continuidad. Y en el fondo, esa realidad, el peso del presente y de accionar en dirección de lo que debe superar la herencia que tú rechazas, es lo que se impone hoy. Por eso yo puedo brindar, no solo por la victoria, sino por esta oportunidad que tiene la política dominicana de la unidad para el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!